Voy a brindar por ti Por tu buena felicidad Quisiera cerrarme El fuego del dolor Quisiera dar un baño Voy a brindar por ti Voy a acordarme más de lo mucho que he sufrido Me quiero perderte Por tu buena felicidad Por tu buena felicidad Que nos ponga feliz Amada vida Que nos ponga feliz Es el rojo Que es lavarse el dolor Y descubre el alma Que nos ponga feliz Que te acompañe Voy a brindar por ti Por tu buena felicidad En el corazón de un señor No te lo crees Y el piel En el cuerpo Llanto que habrá tremal Te vamos a decir un beso No me lo digo Y yo se la oigo Una prisión del sol Parándoles la copa, después de correr a ti, yo te sé el amor, yo te voy a dejar, que los dos la queridís. Amar a la vida, que los dos la queridís, eterno amor, deja amárselo, te muda el alma, que los dos la queridís. Amar a la vida, que los dos la queridís. Amar a la vida, que los dos la queridís.